Muchísimas gracias por venir y de lo que hoy os vamos a hablar desde el Grupo Popular es del tema, un tema referido al mantenimiento del patrimonio. Un poco voy a hacer historia reciente. En la sesión ordinaria del pleno del 24 de septiembre del 2015, pues se aprobó una moción que giraba en torno al patrimonio histórico y a su mantenimiento. Entonces, bueno, todos los puntos nos parecen interesantes, pero un poco para centrarnos en lo que hoy vamos a hablar, me voy a ir al punto 5 de aquello de lo que se solicitaba en aquella moción, que era la creación de un protocolo de restauración que sería seguido por la Administración municipal en cada una de sus actuaciones, así como dictaminar una serie de pautas que deberán seguirse para los particulares a la hora de realizar obras en puntos de interés con el fin de mantener y evitar la destrucción de los monumentos y lo que forma parte de nuestro patrimonio. En base a esta moción, nosotros, el 25 de mayo del 2016, también presentamos una moción que fue además aprobada por unanimidad, que giraba en torno al mantenimiento de la Fuente de la Plaza de la Provincia. Como saben todos ustedes, la Plaza de la Provincia es una actuación monumental que data de 1963 y que fue proyectada por el que en aquel momento era arquitecto municipal, don Luis Bendito, y cuyos relieves y actuación escultórica correspondió a don Joaquín García Donaire, que es una referencia en la escultura y en arte contemporáneo, bueno, ya contemporáneo, en arte moderno de nuestra región, incluso de nuestro país. La última restauración que se hizo de este espacio fue en 1990, casi 30 años después, y ahora casi volvería a tocar, solamente por cronología casi, volver a actuar sobre ella. Insisto en que aquella moción se aprobó por unanimidad y lo que se pedía, se solicitaba sobre todo era consolidar los cuatro relieves que están realizados, obra de Joaquín García Donaire, insisto, y cuyo deterioro en aquel momento ya era apreciable, estoy hablando de hace dos años, pero que va a más. Es un deterioro pues que estas cosas es como los coches, se gastan las ruedas cuando se gastan, no se han gastado antes, ¿no? E insisto que ya había una restauración del 90. Entonces vemos, había fotos, la verdad es que ha sido un fallo porque podría haber traído fotografías de hoy que viesen ustedes como esto ha evolucionado a mal. O sea, realmente, a más esto no lo digo yo, como me muevo en ese ambiente, te lo dicen todos los demás, la gente de esta comunidad educativa. Hay piezas, en aquel momento yo traje fotografías en aquel pleno donde ya se veía que faltaban trozos literales de cemento de la parte de hormigón que conforma esas esculturas y que han ido a más. O sea, que ahora si ahora a la vuelta lo pasáis por ahí o fijáis, veréis que faltan trozos. O sea, entonces esos trozos luego no solamente será consolidar que es lo que nosotros pedimos en aquel momento, sino que ya piden una restauración, ¿no? Entonces, claro, poco patrimonio que a lo mejor se conserva y que de verdad es un patrimonio de referencia nacional, pues hay que mantenerlo, ¿no? Entonces vemos, pues que, o tenemos la sensación, oye, ojalá mañana salga en rueda de prensa y nos digan, no, no, está hecho y mañana empezamos las obras. Pero es que han pasado dos años y no hemos visto ninguna actuación en esta plaza, sobre todo, insisto, una cosa muy básica que es la consolidación. Luego la restauración se podrá hacer más adelante, pero que lo que está ahora mismo que no vaya más. Si se fijan luego, verán cómo están llenas de, pues, un verdín por unas zonas, que evidentemente afecta al material, al hormigón, y luego ya las faltas que tiene la propia pieza, ¿no? Entonces, bueno, en esto se encargaba, bueno, pues que la Comisión de Urbanismo y Servicios Municipales, aprobada en la moción relativa al patrimonio histórico del 2015, pues que se hiciera un análisis correspondiente a esta valoración y se aplicaran, pues, las soluciones necesarias, ¿no? Y que, por supuesto, que se incluyeran en el presupuesto del 2016, es decir, el año pasado, pues la acción para restaurar este espacio. Posteriormente, también hicimos un ruego, y este era, pues, referente al estudio de la vegetación en torno a la ornamentación urbana de la ciudad. Es decir, los árboles también, las plantas, como es evidente, crecen. Entonces, nos encontramos con actuaciones escultóricas, monumentales, que la propia vegetación empieza a cubrir. Entonces, esa escultura un poco empieza también a no tenerse, a perder un poco el sentido conceptual con el que se hicieron, ¿no? Y esto es lo mismo, no lo decimos nosotros, te lo dicen continuamente, por poner dos ejemplos y ser breve. Ante Rocín, la escultura que hay a la entrada de la Puerta de Toledo. Bueno, los olivos han crecido en estos años y prácticamente la escultura, cuando llegas de la carretera, que es la primera seña que tenemos de la ciudad, que estás aproximándote, ves que la escultura destaca un poco por encima de los olivos. O sea, prácticamente se pierde su visibilidad, toda la importancia de esa figura, pues se queda oculta por el olivar, ¿no? Por el que hay allí. Entonces, bueno, pues que el servicio de parques y jardines un poco estudie qué condiciones se pueden dar, yo no lo sé. Pero cómo se puede estudiar esto, si existe algún tipo de poda, no lo sé. Eso, evidentemente, es una cuestión técnica, pero que se mirase. Y lo mismo sucede, pues por poner otro ejemplo, con los restos del convento de Nuestra Señora de Altagracia, que son con los que se intentó simular la Puerta de Santa María, todos conocemos. Y sucede algo parecido, cuando venimos desde la Puerta Toledo hacia Gasset en el coche, por ejemplo, hacia el parque Gasset, vemos cómo el pino este grande que hay, pues ahora menos porque no hay hojas, pero luego hay otra planta, otro árbol, que prácticamente ocultan la puerta. Entonces, bueno, son elementos que, ahora que es Fitur, bueno, es un elemento más de referencia en el turismo. Es decir, hay gente que hace, yo conozco gente que hace turismo viendo esculturas, que siguen autores, es decir, no sé, un turismo mayoritario, pero yo creo que también no viene mal el hacer esto, el dignificar las cosas que tenemos. Además, no estoy hablando de una cantidad de dinero muy grande, es una cuestión de actitud ante lo que tenemos. Y, bueno, dando un paseo, yo creo que esta comisión, que digo que se hizo en 2015, pues que diese una vuelta por todas las esculturas de la ciudad. El otro día, ahora mismo me comentaban la de la Virgen con el Niño que hay en la plazoleta, que hay también enfrente de la Puerta de Santa María, que empiezan a aparecer también deterioros, que es una pieza también de Joaquín García Donaire y tiene también osidos que empiezan a aparecer en el hormigón. Esas piezas ahora mismo se pueden detener ese tipo de acciones y en el futuro es mucho más caro y mucho más dañino, por decirlo de alguna manera. Y ya un poco el final de la rueda de prensa es un poco también lo que ya, un poco, vuelvo a lo mismo, es que no lo decimos, no lo digo yo, es que te lo dice la gente, ¿no? Es el tema, el otro día leíamos en prensa, que Cervantes no regresará a su plaza hasta finales de 2018. Es que esta escultura, este quinto, va a hacer ahora un año, el 1 de febrero de 1920, o sea, de ahora, o sea, hace nada del año pasado, ¿no? Es una escultura que data de 1927, que es una referencia de, primero, de uno de esos escultores y de las sagas familiares más importantes que ha tenido nuestra ciudad en cuanto a escultura y posiblemente, no sé, corrijanme, pero uno de los bronces más antiguos que tenemos. O sea, aquí el bronce del 19, en cambio esta figura, que es del 20, es una referencia, aparte de lo que significa conceptualmente por representación de Cervantes, que nos situó en el mapa, a Castellamanchas, es decir, y, oye, que está en un sitio ahora mismo colocado, pero que su espacio, que tarde dos años, sinceramente, cualquiera que sepa un poco de escultura, es una fecha exagerada, yo leí en este artículo que iban a estudiar, ponía los frisos, supongo que se refiere a los relieves, que también lo restauró Joaquín García Donaire, el sobrino de Coronado, también lo restauró en su momento, pero que también empezaban, aunque era resina de poliéster, empezaban también a manifestar óxidos de hierro, no sabemos por qué, pero esto es así. Entonces, bueno, existían unos moldes que estaban en un almacén de siliconado, con los cuales se podría volver a reproducir la pieza, eso no sé a qué nivel de trabajo, evidentemente nosotros ya lo desconocemos, pero que tardar dos años en sustituir una pieza, nos parece realmente excesivo. Entonces, si ustedes ven los cuatro ejemplos que les he planteado, que hay muchos más, bueno, hay alguno más, pues lo que queremos es pedirle al equipo de gobierno, pues, bueno, que se pongan un poco las pilas en este sentido, de mantener un poco nuestro patrimonio, que está en la calle, que es lo que vemos todos, porque en un museo una cosa queda a lo mejor más oculta, pero esto cualquier vecino paseando, cualquier persona que venga a ver una visita a nuestra ciudad, es lo que de entrada se va a encontrar, y puede ver, insisto, fíjense en la plaza de la provincia, que ya se dijo hace dos años, estamos hablando de hace dos años, fíjense cómo está, o sea, cualquiera que venga, que tenga una cierta sensibilidad hacia el mundo, pues, insisto, del arte, o de la historia del espacio, además una plaza de la provincia que nos representa a todos, las etapas del año, todo ese tipo de cosas, pues en qué estado de verdad empieza a estar, lo digo sinceramente, lamentable, ¿no? Y, pues nada, sencillamente es eso, que se desoluciona esta necesidad de mantenimiento del patrimonio, y muchísimas gracias por venir, y nada más. ¿Alguna pregunta? Yo creo que lo que no me ha quedado claro es si hay una comisión creada a cuenta de aquella moción, o se aprobó la moción, ¿la comisión está por creer? Hombre, es que la moción, es que es lo que no sabemos, o sea, a nosotros no nos han invitado a formar parte, por ejemplo, de esa comisión, entonces, yo supongo que dentro, o sea, nosotros estamos convencidos que hay técnicos formidables dentro del ayuntamiento, entonces supongo que se coordinarán, yo recuerdo otra etapa, pues que cuando sucedía alguna cosa, pues aparecían diferentes secciones del ayuntamiento y un poco se daba la solución a esto. Lo que yo creo, lo que falta, claro, es una decisión, supongo política, decir, oye, juntaros los cuatro, que debería formar esta comisión, con quien se crea que tienen que estar, y que giren en torno a la ciudad, hay un libro que se hizo donde están casi todas las esculturas, y ver un poco en qué situación están, y en algunas es que es de verdad, es una cuestión de limpieza, o sea, la plaza de la provincia, hay parte ahora mismo que si se limpiara, bueno, no lo sé, es que eso lo tiene que decir un técnico, no quiero hablar yo aquí como técnico, más o menos habría que hacer, pero habría que limpiarla, para que, pues eso, el líquen, el musgo que está saliendo en algunos sitios, que la cara norte y tal, pues no afecte, eso no deja de ser un ser vivo, que sobre el hormigón, todos sabemos lo que nos pasa en las casas, lo haríamos, o sea, en tu casa empieza a salir un líquen en una ventana y lo quitas, y en la casa de todos, entonces son cosas, lo que estoy pidiendo, o lo que estamos diciendo del Grupo Popular aquí, son cosas muy básicas, son cosas de limpieza, de mantenimiento, entonces es una coordinación de, yo entiendo, de hecho, bueno, yo en otra etapa era así, o sea, una coordinación de concejalías, no sé, pero en el caso de Alarco, pues tiene que estar todo el mundo, tiene que estar cultura, tiene que estar el servicio de urbanismo, tienen que estar parques y jardines, porque entre todos, cada uno le corresponde una parte de ese, por eso es importante que exista, ¿no? Pero vamos, que digo que no basamos lo que hoy estoy contando en dos cosas aprobadas en estos años y que nosotros no vemos, vamos, nosotros no, los vecinos te dicen, oye, ¿por qué no se hace esto? Yo qué sé, nosotros se aprobó hace dos años y aquí no... Oye, ojalá y mañana alguien diga, no, no, que sí, que estuvimos allí y ya el mañana vamos a empezar, pero fijaros que ya pasa un invierno más y lo vuelvo a lo mismo, de verdad, fijaros en los relieves de la Plaza de la Provincia, es que falta, si hubiera tenido las dos fotos, la foto que trajimos hace dos años, y lo he pensado hasta mañana, vería lo que... Esa cosa, es un tipo de ahí, claro, yo sí encuentro a un fotógrafo... Sí, pero vamos, bueno, sí, luego lo puedo hacer yo ahora con la cámara y la envío también, la nueva digo, o sea, que se ve... Y nada más. Y esta, ¿por qué? ¿Nada más, no? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias.